Muy complacidos con la visita de la ministra Catalina, ministra de Vivienda de Colombia, tuvimos la oportunidad de conversar sobre los diferentes proyectos en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico y de los mismos alcaldes poderles plantear al ministerio como tal cuáles son las diferentes inquietudes que se vienen presentando, los difíciles trámites administrativos para que ella tomara atenta nota y poder, digamos, viabilizar todos estos proyectos que se vienen presentando desde el gobierno departamental y, por supuesto, desde cada una de las alcaldías del departamento del Huila. Debimos escuchar a los alcaldes, escuchar a la ministra, conocer de primera mano cuáles son los alineamientos en materia de vivienda y agua potable del presidente de la República, el doctor Petro, para así mismo prepararnos para presentar los diferentes proyectos y poder impulsar los que ya venían en curso. Si el gobierno nacional tiene como propósito aumentar a 100.000 la cantidad de mejoramientos de vivienda que se hagan al año, por supuesto, para el departamento del Huila, para los municipios del Huila es una enorme oportunidad. Sabemos que hay necesidades y vamos a estar presentes en todos los pequeños municipios del país. Muy positivo en la reunión del día de hoy con la ministra, agradecerle a la doctora Flora Perdomo que abrió este espacio junto con el gobierno departamental. Y bueno, en este diálogo cordial, la posibilidad de gestionar proyectos de vivienda, de agua potable y de saneamiento básico para nuestro municipio, nos llena de mucha esperanza que en este año podamos ver consolidados estos proyectos. De verdad que hay que reconocer que este gobierno está escuchando a los alcaldes y de esa manera nos sentimos partícipes de un proceso que debe llevar a darle solución a las necesidades de nuestras comunidades. Hablamos también de la posibilidad de seguir avanzando en el cierre de brechas, planteando a nivel de agua potable y saneamiento básico unos proyectos importantes para zona rural, los diferentes alcaldes. Y en el caso del municipio de Tello tenemos el proyecto regional La Unión para un número importante de familias que tiene un costo superior a los 9 mil millones de pesos, siendo ese nuestro encargo. Y planteábamos también que se nos aclararan requisitos para acceder a la convocatoria para mejoramientos de vivienda en el marco del anuncio que hacía la señora ministra de los 100 mil mejoramientos de vivienda anuales que ha establecido como meta el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, para hacerlo en su cuatrenio. Quedaron de informarnos que próximamente nos darán las directrices para acceder a esa convocatoria. Finalmente le planteábamos a la ministra completar los recursos para el cierre financiero de unos proyectos tanto de vivienda rural como de mejoramiento de vivienda también rural que quedaron de la administración anterior y que actualmente están desfinanciados, razón por la cual no se han podido construir, pero que se están afectando a los beneficiarios porque ellos aparecen reportados actualmente como receptores de mejoramiento de vivienda y de vivienda nueva. Esos fueron los interrogantes planteados, los temas planteados a la ministra y esperamos que sea de provecho esta reunión.